problemas porque de quejas de la gente. También les vamos a mostrar cómo la plataforma virtual Uber dice la directora del área metropolitana que es la entidad que regula el transporte en las cuatro ciudades que no se puede aplicar para cualquier carro sino para empresas legalmente constituidas. El accidente y un camión en una buseta bajando por la calle 45 esta semana, que es lo que pasó en la vía Chimita. El comandante Gerardo Hernández de tránsito, de agentes de tránsito de Bucaramanga, dice que se debe usar un casco reglamentario no para cumplir con la norma sino para prevenir accidentes, para la seguridad que debe tener Uber, y es cierto. Y hace un llamado a los cascos que usan los mototaxistas. En Sanquil, por aumento de accidentes de tránsito y otros incidentes, las autoridades hacen un llamado especialmente a los motociclistas a la prevención, al respeto de las normas. Santander, hoy día de la no violencia contra la mujer, es uno de los departamentos que más tiene quejas por violación a los derechos de la mujer, los feminicidios, los hombres santandereanos que se las dan de machos y que cascan a las mujeres. Hasta media noche de Bucaramanga tendrá alumbrado navideño desde el 18, perdón, desde el 8 de diciembre hasta el final del Puente de Reyes, pero solamente será, ya no todas las 12 horas o desde las 6 hasta las 6, sino solamente será desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, para ser consecuente con el ahorro de energía. Se puede posesionar uno del alcalde de contratación, ya lo dijimos, y en Barranca Bermeja, cómo fue que murió un muchacho en moto velocidad y en el SENA, que le dio la encuesta de tecnología de desarrollo de software en CENFER. Comenzamos. ¿Qué fue lo que ocurrió con la muerte de estas dos personas de más de 50 años que fueron asesinados? No se sabe si fue en una riña, si fue que los mandaron matar, o qué fue lo que pasó. Lo cierto es que la policía está dando recompensa a las personas que den información sobre la muerte de estos dos adultos mayores en la vía que de Bucaramanga conduce a la costa atlántica en el sector de Portachuelo, adelante de Río Negro. En este sitio, muy cerca, al lugar conocido como Portachuelo, entre los municipios de Río Negro y el playón de Santander, fueron encontrados los cuerpos de los esposos David Parra González y Ana Paez, asesinados por desconocidos. De inmediato se traslada igualmente una comisión especial que se conformó por parte del Departamento de Policía Santander para iniciar la investigación y dar con la captura del responsable o los responsables de este lamentable hecho. En la zona se observan a un rastro de la forma en que la pareja fue asesinada. Las autoridades aún no tienen ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Las personas que de pronto hayan observado algún incidente, una persona rara que se haya acercado a estas víctimas antes de ocurrir este incidente tan lamentable, estamos atentos a recibir cualquier información a través de la línea 1 de estrés de la Policía Nacional. La recompensa por la información que dé con la captura de los autores de este doble homicidio en Santander es de 5 millones de pesos. Las investigaciones continúan. Bueno, las investigaciones continúan, y Dios quiera que se den capturas, porque de verdad la gente está cansada de que en Santander ocurran tantos delitos contra los campesinos y no haya justicia verdadera. Hoy estoy reunido con el pastor de la Iglesia Embajadores de Cristo, presidente del Grupo Manejar, mi amigo Víctor Manuel Mancilla. Me regaló una literatura muy importante, hablamos de muchas cosas y es cierto que Dios me usa y que yo debo cambiar ciertas cosas aquí, por eso yo ofrezco disculpas a la comunidad cristiana porque no los he representado dignamente como merecen, pero aquí seguimos haciendo el programa. El problema más grande del siglo XX no es la falta de recursos, sino la falta de esperanza. Es una literatura que me regaló que me gustaría que ustedes leyera. Si puede creer que al que todo le es posible, entonces todas las cosas serán dadas en tu vida. La familia fue totalmente transformada, recibí esta respuesta, ya que produjo un cambio de manera de pensar y de hablar según un testimonio que nos recuerda el pastor sobre la cita bíblica cuando el hombre que se acercó a Jesús para pedir ayuda por su hijo que se encontraba endemoniado. Aquel padre le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ayúdeme. El Señor le respondió, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces el Señor, la familia de ese Señor fue totalmente restaurada cuando su hijo le expulsaron los demonios. Es lo que dice la palabra de Dios y muy bien. Me gustaría traer al pastor Víctor Manuel Lecilla para que hablara más de eso. Mientras tanto quiero saludar a todos los pastores de las iglesias cristianas que han asistido y con los que tengo el gusto de tener contacto porque son televidentes de impacto. Saludo motero para el pastor de la iglesia cristiana cuadrangular del centro y del barrio Balán, Elías Mojica. Para el pastor Juan Carlos Benítez de la iglesia de Dios Vida Amundante en el barrio Casa de Dios Vida Amundante del barrio Provenza. Saludo también para el pastor de Río de Fuente de Agua Viva, José Quiroga. José Quiroz. Para el don Jaime Hernández de la iglesia Embajadores de Cristo que estuvo representando al pastor Víctor Mancilla allá en la reunión de pastores. A Oscar Hernández, miembro también de la misión del movimiento misionero mundial del barrio Cañaveral, papá de la más diputada con mayor votación, Ángela Hernández. Iglesia Verdad y Vida del barrio de la Universidad Benjamina Rismendi. Y a don Enalarcon quiero saludar a Ucli de Sánchez. Seguimos. No se los olvide que este fin de semana vamos de motopaseo para Ocaña. Si usted tiene una moto de alto cilindraje, aproveche este motopaseo. Excelente, Yadir, muy bien. Excelente. Vaya con la moto de alto cilindraje, inscríbala en Suzuki Motoriente para que este sábado, ¿qué estamos? Sábado 29 y domingo 30 de... Perdón, no, 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 mentiras. Sábado 28. Es que quedó muy recortada la imagen, no la alcanzamos a apreciar bien. Pero bueno, es el motopaseo Ocaña de alto cilindraje 2015. Usted se puede inscribir en Suzuki Motoriente. Vale 30 mil pesos la inscripción únicamente para en caso de que se le vale la moto, usted no tenga que pagar 500 o 300 mil pesos en una grúa, sino que pague solamente 30 mil pesos la inscripción por pareja, se le da la manilla, el recuerdo, le permitirá la entrada a los eventos que se realicen allá en Ocaña, lo mismo que a las discotecas, no va a tener que pagar cover, lo mismo que los descuentos en los hoteles, en caso de que quiera ir a Ocaña, bueno, entonces inscríbase a este gran paseo. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Cuál es la siguiente información que no recuerdo? Tengo una confusión, Yadir. Ah, sí, señor, en Charalá, una campesina, una mujer campesina también fastidiada, cansada y hasta la coronilla de las constantes agresiones de su esposo que ejercía violencia contra la mujer como la mayoría de los casos que han ocurrido, la señora en una de esas peleas se armó para defenderse y mató a su marido, otro campesino abuelo en la vía, en una vereda de Charalá. En una vivienda ubicada a 45 minutos del casco urbano de Charalá, en la vereda de El Resguardo, fue asesinado un adulto mayor de 65 años de edad, Luis Antonio Marín, agricultor de profesión. Según indagaciones de las autoridades oficiales, Marín y su esposa de aproximadamente 56 años de edad, minutos antes sostuvieron una fuerte discusión, donde ella, presuntamente en defensa propia, empuñó un arma blanca, un cuchillo de cocina y lo enterró en la espalda de su pareja sentimental. La víctima quedó desplomada en el suelo y su esposa huyó del lugar. Al ver que nadie la perseguía, decidió volver a la residencia, donde asustada observó que su esposo, cubierto en sangre, con el cuchillo en la espalda, ya no respiraba, dando aviso a la policía. Lo insólito de este caso, según las autoridades y la policía, es que al llegar al lugar del crimen, la presunta asesina se encontraba preparando los alimentos para la cena, usando el mismo cuchillo que enterró en la espalda de su esposo. Esto se presenta en la vereda El Resguardo, es una vereda de Charalá, a más o menos unos 45 minutos de cofre, zona rural, en una casa, una señora de aproximadamente unos 56 años de edad, tiene una discusión con su compañero sentimental, un señor de 60 años, este señor al parecer trata de agredirla con un arma contundente, y esa señora se detiende con un arma blanca, un cuchillo de cocina, y se lo clava en la parte de la espalda. La señora sale a correr, cuando se da cuenta que no la están siguiendo, se devuelve y encuentra a su compañero sentimental tirado ahí en el piso de la casa. Ella llama a la línea 123, informa el caso, nos lo reportan a nosotros, nos dirigimos al lugar, donde nos encontramos a este sujeto extendido en el piso ya sin signos vitales. Lo que se nos hace raro es que el cuchillo ya no estaba en la espalda, y encontramos a la señora que había sacado el cuchillo de la espalda de su compañero, y con este mismo empezó a preparar sus alimentos para la cena. Según el capitán Artunduaga, los incidentes de lesiones personales por intolerancia en Charalá han aumentado en un 25% a comparación del año anterior. Desafortunadamente, en el distrito de Policía de Charalá, que compone los municipios de Rueda de San Valentina, tenemos un incremento por lesiones personales, más que todo son por intolerancia, tenemos aproximadamente un 25% de capturas más que el año pasado por estos casos de intolerancia. El comandante del Distrito Policial de Charalá señaló que en diálogo con los hijos de los implicados, la supuesta homicida ha estado recluida por tercera ocasión en un hospital psiquiátrico. La mujer fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía, quien determinará si es acusada por homicidio agravado o es inimputable por su condición mental. Bien, bien. Triste la situación que está ocurriendo por la violencia intrafamiliar, hoy día de la no violencia contra la mujer. Usted sí, al menos le dijo a su esposa, mi amor, perdóneme por aquellas veces que te he tratado mal, hoy día de la no violencia contra la mujer, por aquellos días en que te he respondido mal, sin saber por qué, cuando tú me has hablado bien o a su novia, o le ha dicho a su mamá, mamita perdóneme porque no le respondí aquella vez que tú me llamaste, mamita discúlpame, perdóneme porque aquella vez que te alcé la voz, mamita perdóneme por aquella vez que no fui obediente y se lo dijo a su mamá hoy, si no, llámela, coge el teléfono ahora mismo, llámela. No espere a que su mamá se muera para que usted quede con ese cargo de conciencia de que un día José Velázquez en el programa le dijo que hoy debía tratar bien a su mamá y si no la trató bien, que le pida perdón por esos momentos en que usted no fue la mejor persona con su mamita, con su esposa, con su hermana, con la mujer, con la que el ser que Dios nos dio la vida por intermedio del cual el Dios Todopoderoso nos dio la vida, qué bendición, hágale porque si no usted va, cuando el día que se muera ella no va a querer enterrarse como hacen muchos, que van y le cantan disquemisas allá, que van y le llevan mariachis a un cadáver, a un hueco allá, que van y le llevan flores y todo, ¿para qué? Si usted las flores no se las regaló en vida, ¿para qué le lleva flores al muerto? Al que ya no tiene alma, ya no tiene nada, es un cadáver ahí, ya ni siquiera es cadáver, ya son huesos, ya es una pichera, entonces aproveche esa bendición que Dios nos otorga hoy de poder tener la capacidad de pedir perdón y saludar hoy en el día de la violencia contra la mujer. Saludos al servicio de frenos de doña Virginia Sepulveda Torre, doña Virginia, espectacular las pastillas de la moto, mire, yo llevo, yo las pastillas de mis motos, las pastillas, solo las pastillas delanteras, si yo las comprara, que son de doble mordaza, doble pistón y doble mordaza, serían cuatro pastillas, dos huecos, esas me valen a mí 300 mil pesos, solo para las llantas, bueno, para la parte delantera, para los frenos delanteros. Allá la señora de Virginia hace un trabajo profesional, qué berraquera, metalizada, pegada al horno, con dos horas que le dan de horno y otras dos horas que dejan el proceso de secado y queda mejor que las originales. Siempre he viajado viajes larguísimos y son las que más me duran, porque si yo por lo menos cuando voy a Argentina, son más cerca de unos 15 mil kilómetros y regresos, si yo usara las pastillas normales, yo tendría que cambiar tres veces el juego de pastillas. Yo donde la señora Virginia las cambio una sola vez, o sea, el ahorro es grande. ¿Y sabe cuánto pago yo? 90 mil pesos, contra 300 que me valían originales y la ventaja es que son. ¿Dónde he conseguido doña Virginia el servicio de frenos? En la carrera 15 con calle 16, entre 16 y 17, en sentido sur-norte, o sea, hacia el norte va uno por toda la 15 y ahí después de la esquina el segundo local, es de doña Virginia servicio de frenos Virginia Sepúlveda Torres, a su hijo, a su nuera, que siempre nos están sintonizando. Lo mismo que hay para cloches, asbestos, hay equipo completo de frenos vulcanizados, servicio de domicilio vulcanizado, no es pegado así nomás. Me disculpa doña Virginia, yo soy muy neófito, no estoy muy ignorante y por eso lo dije mal, pero es vulcanizado doña Virginia. Saludo motero para ella, también saludo motero para el presidente de Harley Davidson Medellín, para William Bolívar, que en este momento nos está escribiendo, para José Luis Almeida, del Biker Mérida, organizador del encuentro más grande de motos de Venezuela, y William Bolívar, que este fin de semana nos invitó a Medellín al cumpleaños de Harley Davidson. Lamentablemente ya tenemos programada la rodada Ocaña en el motopaseo, y vamos a ir. En Carbonileña 2x1, ¿cuándo son? Mañana jueves. Mañana 2x1 vaya a Carbonileña del Parque Turbay, calle 50, carrera 27, diga que usted quiere invitar a su esposa, a su novia, a su novio, a su mamá, a su papá, a que quiera, a su hermano, a su amiga, a la que quise, a la compañera de trabajo, a la compañera de trabajo, invítelo a un cóctel, usted solamente paga uno, si se come una comida, también una pechuga, una parrilla, una hamburguesa de la casa, o una choripapa mixto, o bueno, lo que sea, a usted el segundo es gratis, por eso vaya jueves de 2x1 en Carbonileña, carrera 27, con calle 50, en el Parque Turbay. Saludos a unos televidentes que me encontré que son del barrio Minuto de Dios, a don Daniel Salcedo y a la señora Nelly Gómez, los niños Charit Luna, Andrés y Andrés Vega, que están comiendo pizzas en Pizzería Don Goyo, tenemos la cosa de la Pizzería Don Goyo, o bueno, o si no vamos con la nota, tranquilo, y más adelante vamos. Pizzería Don Goyo, Pizzería Goyo, perdón, en el Boulevard Santander, Boulevard Bolívar, Carrera 19, con calle 15, o sea, mejor dicho, en la Carrera 19, con calle 15, en toda la esquina, para que no se confunda, Carrera 19, calle 15, Pizzería Goyo, delicias y sabores, especial, vegetariana, de pollo, con champiñones, hawaiana, madurito, vegetariana, mexicana, ranchera y de camarones, bebidas heladas, servicio a domicilio, Pizzería Goyo, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero. En Piedecuesta, en el barrio Refugio, la gente está contenta, en vez de ponerse triste, porque les da miedo, con el panfleto que salió, que van a matar a los drogos, que si no se van, les dan 72 horas de plazo, que si no se van, los drogadictos, los expendedores de vicio, los traficantes, los delincuentes, las ratas y las fofurufas del barrio, que los van a pelar, y ellos en vez de asustarse, los residentes, la gente buena, está feliz, porque ojalá llegara la mano negra, imagínense cuando pusieron esa noticia, cuando yo puse esa noticia, en mi Facebook, y dicen, ¿cuándo se van a pasar, será que van a pasar por aquí, por Bucarica, hacer lo mismo? ¿Y cuándo van a pasar por Caracolí? ¿Y cuándo van a pasar por el barrio La Esperanza? ¿Y cuándo van a pasar por aquí, por el barrio San Cristóbal? ¿Y cuándo van a pasar por Regaderos? Está pidiendo a grito la gente, ante la incapacidad de la justicia y de la misma autoridad, para que esos panfletos y esas bandas que amenazan, lleguen a hacer limpieza social. Yo no estoy de acuerdo, porque detrás de esos propósitos macabros siempre hay otra cosa distinta, pero mire la satisfacción de la gente. Temor es lo que existe en el barrio El Refugio de Piedecuesta tras la aparición de este panfleto. Al menos 20 personas se encuentran en una lista en la que se les amenaza con asesinarlos si insisten en permanecer en la zona. Así se hace falta, porque eso ya estamos cansados con tanto inseguridad aquí en el barrio. Se arriesgó aquí una delincuencia, pero verá que acá vio. De acuerdo con la denuncia, el documento se conoció esta semana hace alusión a lo siguiente. Llegó la hora de la limpieza social, una amenaza directamente contra los consumidores y expendedores de droga. Y eso, ahí anda la gente, los marihuaneros, por ahí andando, atracándose, no puede llevar un peladito plata para que se la roban. Los sábados, usted viene a los seis, los domingos, allá para el lado de los bambusos, se agrupa, pasa uno por ahí y ve el humero de la marihuana, pasa uno y se traba uno también de la marihuana. A los habitantes se les advierte de abandonar el sector, le dan 72 horas para que se vayan del barrio. Hay unos pampletos por ahí que están amenazando, pero no se sabe cómo sería la avena, ¿no? Pero eso con uno no se mete, porque ellos ya saben con quién es uno que van a... ¿no? Al respecto, el secretario del Interior de Piedecuesta aseguró que el caso ya es objeto de investigación por parte de los organismos de inteligencia. Se están tomando todas las medidas que son de la parte operativa de inteligencia con el fin de mirar qué es lo que está sucediendo en este sector y cuál es el clamor que tiene la comunidad. Hizo un llamado a la tranquilidad. Quienes hemos sido amenazados saben que eso crea resquemor, uno vive con los nervios de punta y más en esta época que es de paz, de tranquilidad. Entonces la Secretaría de Gobierno y el Gobierno juntos por Piedecuesta hace una invitación a que tengamos calma, que analicemos con calma todo lo que se va llegando, que nos reunamos entre los vecinos, analicemos, que miremos también a través de los frentes de seguridad que están en el sector. La policía aseguró por su parte que se aumentará el pie de fuerza y la vigilancia para garantizar la seguridad de los habitantes. Pero la gente está contenta, más que atemorizada la gente está contenta en esos barrios y de otros barrios la gente está pidiendo lo mismo, o sea, señor comandante de policía hay que prestarle atención más a la comunidad, patrullajes constantes, trabajo de inteligencia bastante fuerte para que todos esos expendios de droga de todas esas bandas la policía reúna material probatorio los infiltre y cuando los capture no les dé la oportunidad de que el juez de control de garantías les vuelva ilegal a captura y los dejen libres sino que los meta a la cárcel y los mande porque es que estamos mamados de que aquí en cualquier parte delante de los niños delante de las personas mayores hasta al lado de las iglesias cristianas marihuaneros metiendo vicio y vendiendo vicio y llaman a la policía y como no llegan a tiempo pues los otros se bajan. Yo en el parque de los niños denuncié a un tipo de una moto llamé al CAI ahí, yo estaba a una cuadra del CAI y mire aquí en la parte de abajo estoy aquí mire a una cuadra de ustedes los llamé y le dije a los policías una moto de placas tal la moto tal marca de tal color de tal referencia de placas tal el tipo está vestido así ta 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 lleva un bolso en ese bolso no lleva nada ábrale el cojín de la moto y en la parte de adentro al lado del tanque debajo del tanque tiene una caleta donde sacó para venderle a los obreros que están trabajando ahí en el parque de los niños porque boleros marihuaneros también hay oiga y los policías no pero es que estoy solo solo y vaya pase usted y los policías están así con el celular en el CAI whatsappeando y no hay uno solo sino que hay varios otros están sentados de un arbolito enamorando a las chinitas que salen de la normal de superior de Bucaramanga entonces uno dice y yo pasé con el celular y lo grabé y uno dice pues madre la policía si de verdad se gana lo que se gana a veces el desprecio de la gente porque es que de verdad no hacen su trabajo correctamente pero bueno saludo para Charol Juliana Hernández Marisol Reyes en el barrio La Esperanza 3 en el Diamante 2 Mauricio Quintero en el barrio Calda Luz Bimbadillo en San Andresito Carlos Rodríguez el guardia de Bifenalco Ricardo García en Cajicá William Riaño y la señora Blanca Roldán Cajicá Cundinamarca en Torres de Cabetera el señor Navor Pinilla en la cumbre Reinaldo Silva nos está sintonizando hoy fui invitado a almorzar a un super restaurante bacanísimo en la carrera 35 usted va de San Pío hacia Cabecera y a la mitad de cuadra mano izquierda antes de llegar al semáforo en la 48 hay un sitio que dice llanerada.com allá me encontré con un señor que estuvo comiendo llanerada dijo yo vine a comer aquí porque aquí José Velázquez dijo anoche que era muy rico entonces claro mire lo que hay en llanerada.com hay promoción de lunes a viernes festival de las medias carnes a 12 mil pesos o sea un almuerzo 12 mil pesos atienden todo tipo de eventos porque es muy grande muy bonito los salones hay parrelladas lo más rico es el chigüiro el chigüiro no sabe a pescado sino a una carne oreada deliciosa hay mamona hay mista hay chorizo rellena oreada pescados hay sopas típicas jugos naturales por cuentas superiores a 25 mil pesos usted tiene una hora de parqueadero cubierto totalmente gratis sucursal también en el mercado campesino de la mesa de los santos local a 1 y a 3 junto a la panadería el pan campesino de santander por eso yo los invito a que vayan a esta espectacular espectacular restaurante en cabecera carrera 35 entre calles 47 y 48 o sea entre el zampío y cabecera vaya usted y diga dígame si no es mentira y es muy rico todo que delicia ya ahí tienen que ir a almorzar con su señora también allá me encontré a un amigo que estaba almorzando y el señor dijo yo vengo aquí porque José Velázquez dijo que viniera quien es Carlos Otero y la señora Marta Gelves ellos estuvieron allá hoy comiendo de lo rico carne de chiguiro delicioso también saludamos a los muchachos de llanerada.com a Edgar y Daniel Pulido los hermanos Pulido que siempre están en sintonía saludamos en pizzería Goyo a Andrea Alaya y Gregorio Garzón que nos están sintonizando en Goyo pizzería carrera 19 calle 15 esquina seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte aunque vamos carajo estoy más perdido que la linterna del Inver bueno ya saludco fue liquidado por el gobierno por fin después de tantas quejas de que atendían mal a la gente de que no tenían los medicamentos de que a los médicos no les pagaban a tiempo en fin la liquidó por fin el gobierno el gobierno en Santander tiene 325 mil usuarios lo que la convierte en la EPS del régimen contributivo con más afiliados en el departamento hoy que se anuncia su liquidación que sucederá con los usuarios la idea es que a partir del primero de diciembre la EPS que va a asumir estos usuarios es Café Salud va a ser un trámite llamémoslo interno o sea va a haber un traslado masivo de los usuarios a la nueva Café Salud EPS los afiliados provienen de 17 municipios de Santander los cuales deberán tener tranquilidad según la secretaria de salud pues los cambios no los sentirán los usuarios no va a generar ningún tipo de traumatismo para los usuarios los usuarios no tienen que ir a hacer ningún trámite administrativo se van a seguir atendiendo en las mismas oficinas las dos instituciones sede de la prestación del servicio las dos clínicas tanto la de Cañaveral como la de la Puerta del Sol la clínica también va a seguir siendo la sede principal de la atención pero ¿qué sucederá con los afiliados que están en trámite de cirugía cita con especialistas o exámenes de rigor? Café Salud EPS fue refinanciada de alguna manera fue recapitalizada con 200 mil millones de pesos en este momento por el gobierno nacional para garantizar que hacia adelante se pueda brindar el servicio a todos los usuarios debido al cambio de administración y de la persona jurídica los 325 mil usuarios de SaludCop ahora harán parte de la EPS Café Salud no se van a cancelar las citas el que tiene citas programadas el que tiene cirugías programadas todo va a seguir igual lo importante es que la orden de servicio esté vigente lo cierto es que hoy se planteará el proceso de liquidación y la venta de activos y cuáles serán los planes de pago que se presentarán a las IPS a las cuales esa deuda SaludCop en el transporte ilegal ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplas Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados Cic Vicción Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer Piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero saludo motero para Nelson Camacho César Darío Camacho que está feliz porque es papá que bendición no es papá neca no perdón César César Darío y su esposa y el viejo Vigilio feliz de la vida porque ya es abuelito y papá también porque joven con pía tiene una hermosa bebecita que lindo hay que verla hay que conocerla también si usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos en 20 minutos se gana 400 mil pesos ¿en dónde? en el Megarreto de Carbonileña los miércoles hoy hay Megarreto si usted quiere para el próximo miércoles también se puede inscribir a través de Facebook a través de Twitter a través de Google Maps usted busca Carbonileña y ahí mismo le aparece para que se inscriba en Megarreto se puede ganar 400 mil pesos si es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos Megarreto Carbonileña Parque Turbay Carrera 27 calle 50 usted puede pedir un domicilio lo que quiera 695-3756 o 695-9942 los almuerzos ejecutivos deliciosos en Carbonileña Parque Turbay seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos ahora cómo ¿qué pasó? hola veamos ahora cómo la plataforma Uber fue aprobada por el Ministerio del Transporte falta reglamentarla la directora del área metropolitana dijo que sí se puede usar pero con empresas legalmente constituidas no con cualquier carro no señor eso no es porque es una competencia desleal contra los 7 mil 12 mil 702 tansis que hay en Mucaramanga 12 mil 702 en el área metropolitana legalmente autorizados para trabajar es una competencia leal y si llegan a probar eso doña Consuelito si no se mete duro se pone los calzones bien puestos los cucos bien puestos doña Consuelo directora del área metropolitana con toda seguridad que los tansistas van a cerrar la ciudad y van a amenazar y amenazaron con el paro porque yo estoy de acuerdo cómo es posible que lo ilegal haga carrera en nuestra ciudad y en la vida todo debe ser por la vía legal nada por lo ilegal voceros de los tansistas que existen en el área metropolitana de Bucaramanga advirtieron que podrían llegar a la quiebra por este nuevo servicio que el gobierno nacional reglamentó para el transporte de pasajeros en carros de lujo a través de plataformas tecnológicas primero un maquillaje para que trabaje una plataforma que es ilegal como es Uber es Cita 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 y Bananas o como le llamen todas las plataformas que se trabajan a través de transporte y que no están bajo la cobija de una empresa son ilegales pero la directora del área metropolitana de Bucaramanga Consuelo Ordoñez quien ejerce como autoridad de transporte en esta región del país afirmó que este nuevo modelo de transporte de pasajeros en taxis de lujo debe ser regulado en cada región ratificado que solamente las empresas de transporte pueden prestar el servicio público de transporte y que deben habilitarse debidamente a partir de un estudio técnico que realicen las áreas metropolitanas o los municipios entonces ya tenemos un escenario en donde puede haber servicio de lujo para el transporte individual pero no puede operar con plataformas tecnológicas independientes manifestó la funcionaria que este estudio debe determinar si se abren o no nuevos cupos de taxis en la capital santandereana que por el momento está congelado lo que la norma establece es que las autoridades de transporte debemos hacer el estudio de demanda verificando si ese servicio de lujo se requiere o no una vez culminado ese estudio hay dos posibilidades o que el parque automotor del servicio público individual tipo taxi al renovarse se renueve en ese nuevo servicio pero previa habilitación de empresas para ese servicio o que el estudio diga se requiere más parque automotor entonces se abran algunos cupos y por sorteo se adjudique en el área metropolitana de Bucaramanga hay cerca de 7000 taxis de la familia del transporte estamos en directo cuando son las 9 de la noche 35 minutos saludo motero para Don Iginio Camacho el gran empresario de las motos en Bucaramanga que sus hijos están programando el moto paso de bocaña que hay que inscribirse en Suzuki Motoriente por 30 mil pesos tiene derecho a grúa tiene derecho a las manillas para ingresar al evento autorizado tiene derecho también a no pagar cover en la entrada a la discoteca tiene derecho también a que si se va ahora no tenga que pagar una grúa de 200 500 mil pesos por traerle la moto sino que se la traen por 30 mil por pareja perdón por moto si va el piloto el piloto y la moto o si va la pareja vale 50 mil los descuentos también en el hotel de Ocaña para ir a disfrutar sábado y domingo en Ocaña el sábado la salida muy temprano por eso adquiere toda la información e inscríbase ya en Suzuki Moto Oriente seguimos en impacto del profesor de la familia del transporte si usted es de los hombres que le sale la barba pero la barba se le enquista porque los pelitos se le devuelven y le sale en forma de grano y cuando usted se pasa la cuchilla se corta debe ir a Marabela si es de las señoras que les pasa lo mismo en el área del bikini se le enquitan los pelitos y se cortan cuando se depilan háganle en Marabela la depilación permanente con láser 50 mil pesos vale la tarifa única por cada zona usted debe llamar a Marabela al 638 49 65 si vive en Piedecuesta o Florida Blanca porque este está en Cañaveral diagonal olímpica estéreo está Marabela Vanity Center para que haga el tratamiento también de los vasitos con esa luz pulsada AFT las lesiones vasculares la depilación permanente el rejuvenecimiento facial y el tratamiento de la NE en Marabela Vanity Center llame ya 630 llame mañana en horas de oficina perdón 638 49 65 seguimos en impacto saludos a como ya le decía don Ingenio Camacho que estaba feliz de la vida como papá estrenando se cumplía felicitaciones miremos ahora como ocurrió un accidente entre un camión y una buseta un camión que al parecer dizque iba sin frenos pero iba era a alta velocidad tan alta velocidad iba que el camión no le frenó se estrenó yo controla la buseta y pasó al otro carril contrario gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas pero sin materiales en este sitio en la calle 45 entre los barrios Campohermoso y el sector de Chimita en Bucaramanga se presentó el accidente del camión que chocó contra una buseta del servicio intermunicipal de pasajeros la verdad que el accidente pudo haber sido de mayor peligro para las personas que vivían dentro del vehículo que afortunadamente el choque de este camioncito contra el árbol lo recibió toda la energía lo recibió fue el chasis del vehículo por lo tanto el atrapamiento fue no tan grave como pensamos que se iba a presentar cuando nos informaron de la situación el percance vial dejó a los tres ocupantes del furgón heridos el conductor fue el más afectado por el impacto por lo parecer eran familia y fueron trasladados pues a la clínica Chicamocha están estables actualmente el señor sufrió una fractura en su pierna a raíz del pedal que en atrapamiento le causó la fractura según las autoridades una posible falla mecánica provocó el accidente entre los dos automotores gracias a Dios pues Bombero Bucaramanga cuenta con un equipo que es la quijada de la vida con el cual hicimos la estricación de la puerta para poder ingresar hacia donde estaba el conductor y con ello acomodamos nuestras cadenas para poder separar el torpedo y poder extraer se reportó además que otras dos personas resultaron heridas en el choque entre un taxi y una motocicleta en la capital santandereana bueno hay que tener mucha prudencia sobre todo los camiones cuantos camiones se han volcado ahí cuantos camiones han causado accidentes y han atropellado motociclistas por eso porque se ponen a correr como locos el volumen de la carga les gana porque son camiones altos y las curvas son demasiado cerradas bajando por la 45 hacia Chimita cuando usted compra o quiere vender un inmueble quiere vender una casa o quiere comprar una casa usted en quien confía en la persona que le diga el amigo que de pronto lo va a tumbar en una empresa seria legalmente constituida en una empresa honorable yo le recomiendo que sea con personas honorables trabajadoras en inmobiliaria el cacique usted puede vender los lotes las casas las fincas lo que quiera los apartamentos o también puede comprarlo inmobiliaria el cacique teléfono 315 492 95 23 en Bucaramanga repito inmobiliaria el cacique es su solución en finca raíz teléfono 315 492 95 23 seguimos el comandante de tránsito de policía no el comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga Gerardo Hernández dijo que la cuestión no es usar un casco porque sí o porque salga más barato porque es el que más queda bonito o porque es el que no me tapa toda la cara sino usar un casco reglamentario que proteja la barbilla que en caso de un accidente usted no quede mueco porque un diente vale 2 millones de pesos y por no comprar un casco de más de 150 mil pesos usted tiene que pagar más de 2 millones de pesos como una niña que se estrelló ayer en la avenida González Valencia con 48 cuando un carro la cerró listo quedó mueca la pelada grave ¿por qué? porque ya un casquito de su abierto así yo les recomiendo que compren un casco en Forplaz en Chipichapa en Santanderiana de Cascos que este fin de semana hay promoción de cascos promoción de bandas o varillas de protección de rajes de protección y también hay promoción de baúles para la guarda en el casco de las motos señoriteras o motos de alto cilindraje por eso el comandante Gerardo Hernández nos hace la siguiente recomendación según Gerardo Hernández comandante de tránsito de la capital santandereana no solo se desconocen las normas reglamentarias sino que muchas situaciones atentan contra la propia salud e higiene de las personas el casco es una responsabilidad personal esto yo si me quiero si me respeto compro un casco seguro compro un casco que cumpla todas las especificaciones técnicas para que me ayude y me salve la vida y la persona que llevo y aquellos que les gusta utilizar el transporte informal en motocicleta yo si los invito a que no lo hagan esos cascos da vergüenza dan enfermedades da de todo menos seguridad entonces el objetivo fundamental es usted usted es responsable de su vida de su integridad use cascos legales cascos con norma y con tech que son los que avala el gobierno nacional también el director de tránsito de Bucaramanga Rafael Horacio Núñez la torre se refirió a luz inadecuada del casco no solo en su colocación sino sobre todo en el tipo de elementos que se adquiere en el mercado es cierto tiene razón no son los más baratos los más buenos los más costosos los cascos mejores son los que valen la pena y no los compra en cualquier parte mire Marlio Méndez Forplachi, Pichapa y Santanderiana de cascos son importadores mayoristas y ellos les venden a los de alrededor usted porque tiene que ir a repagar el casco en otro lado cómprelo en Forplachi, Pichapa y Santanderiana de cascos que nos apoyan a nosotros quiero presentar nuevamente disculpas públicas a mi amigo Pablo Mayorga presidente del Club Pulsar NS200 una persona honorable un buen líder en quien yo he confiado tuvimos algunos inconvenientes unos malos entendidos pero fue el único que se le paró en la raya a Rafael Horacio Núñez director de tránsito cuando Rafael Horacio quería imponer la prohibición a las caravanas de los clubes de motos que se reúnen los miércoles jueves, viernes, sábados y que salen se reúnen salen a rodar a una comida a un restaurante lo que sea entonces señores mi recomendación es que este señor es una persona honorable de buena familia trabajador un profesional porque es un ingeniero Pablo Mayorga saludo para él a todos los integrantes del Club Pulsar NS200 y también para mi amigo el ingeniero Wilson La Torre del Club Pulsar Santander lo mismo que para Doña Gladys para Don Lubín Galán en la carrera 15 con calle 13 esquina que tiene en el taller de motos hoy lleno de motos saludo motero para él saludo motero para Calzado Virtual para Ana y todas las trabajadoras de Calzado Virtual saludo para mi amigo Carlitos Bueno de Calzado Destroy Guayos Destroy para Don Germán Pinzón El Che de Calzado Paraíso y su esposa Doña Luz Marina Calzado Paraíso y Calzado de Reinas en la calle 22 entre carreras no perdón calle 20 entre carreras 21 y 22 en Bucaramanga saludo para todos los fabricantes de Calzado para Álvaro Santos y su esposa y sus hijitas que están sintonizando miremos como en Megapizza no perdón en Pizzería Goyo usted come pizza deliciosa pizza especial pizza de carne pizza vegetariana pizza de pollo con champiñones pizza ranchera de camarones bebida será hay pizza jaguayana hay pizza de nadurito mejor dicho la pizza que quiera hay pizza de 3 mil y hay pizza de 6 mil pesos la porción individual que es muy grande una porción de aguanta para los que saben es muy grande queda uno relleno ¿en dónde? en la carrera 19 con calle 15 a Pizzería Goyo seguimos como en San Gil por aumento increíble de la accidentalidad porque se incrementaron las ventas de motos se incrementaron los ñeritos irresponsables los que no saben conducir los que adquieren el pase parece que en un paquete de chitos o en un tamal o dentro de una yaco pero no hicieron nunca el curso no saben que se suparen no saben cuándo hay que ir a la izquierda no saben quién lleva la prioridad en la vía no saben frenar mejor dicho cualquier cantidad de accidentes que se presentan las autoridades de socorro y las autoridades de salud de San Gil hacen un llamado a la prudencia especialmente a los motociclistas varias emergencias atendió el hospital regional de San Gil durante el fin de semana aumenta la preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito que se presentan en las principales vías que dejan como saldo lesionados de gravedad este fin de semana recibimos tres pacientes bastante graves dentro de los que podemos resaltar porque realmente llegaron varios pacientes de disurgencias con trauma menores pero entre los que podemos resaltar pues son tres pacientes uno de ellos un paciente que se accidentó en motocicleta en la vía que conduce de Villanueva a San Gil o de San Gil a Villanueva a 10 minutos de San Gil este paciente tuvo un trauma cranoencefálico severo llegó en muy malas condiciones al servicio de urgencias con un trauma a nivel de la región frontal izquierda muy posiblemente fractura a nivel del maxilar igualmente pues el paciente venía neurológicamente mal y pues tenía con un patrón respiratorio deficiente lo que obligó a que se realizara el procedimiento de intubación este paciente está intubado está conectado a un ventilador mecánico desde las 22 horas del día sábado el ciudadano sanjileño Florentino Pineda Santos de 55 años fue remitido a una unidad de cuidados intensivos en el socorro pero tuvo que esperar varios días debido a la falta de UCI en la región en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimición con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 por la vida en la vía no vayas en contravida una campaña de la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Saludo Motero Santander es uno de los departamentos que más casos de violencia contra la mujer registra ¿cuáles son las cifras y el incremento de casos o si han disminuido? solo hoy cuando es el día mundial de la no violencia contra la mujer se conoce que en 2015 Santander ha tenido el género femenino más vulnerable las cifras muestran que aún existen grandes brechas entre hombres y mujeres que causan la subvaloración de lo que piensa siente y quiere hacer la mujer digamos que la muerte de mujeres a mano de sus parejas que es lo que se conoce como feminicidio la muerte de una mujer por parte de una persona con la que sostenga una relación ha disminuido en Santander en comparación con el año anterior en ese sentido es importante aclarar que se ha disminuido la estadística porque las penas se han endurecido ahora para los hombres que asesinan a una mujer hay penas de 20 a 41 años de cárcel en diálogo con Oriente Noticias esta mujer contó como presenció un acto violento contra una de sus familiares se agarraron a pelear de repente y delante de los hijos él la apuñaleó ya fuimos y denunciamos a la fiscalía y la fiscalía pues hasta el momento no ha hecho nada asegura que no se deben dar segundas oportunidades realmente lo único que nosotros le podemos decir a ella es que se esté ahí en la casa y que lo deje porque si ya pegó una vez vuelve y le pega ya le había pegado y es que una vez ahorita le agredió con cuchillo y que entonces mejor se queda ahí en la casa hoy cuando de nuevo fue testigo de una discusión en la que una mujer fue agredida como parte de una campaña de sensibilización de la oficina de equidad de género expresa lo que sintió mucha rabia rabia porque realmente a uno le da rabia yo nunca la sufrí pero realmente le da a uno mucha rabia que un hombre maltrate a una mujer el objetivo primordial de la campaña pues es más que todo eso incentivar en la comunidad sobre todo en estos sectores que donde más se presenta es esta clase de delitos pues para que nos concienticemos y que por favor nos preocupemos que denunciemos cualquier hecho que se presente sin embargo ante la práctica del ejercicio ciudadano primó la indiferencia nadie se atrevió a separar a la pareja de actores yo pienso que por miedo porque un hombre furioso pues de pronto se desquita con uno la ira la coge con uno entonces uno por miedo no reacciona además de múltiples campañas para promover el buen trato hacia el género femenino el estado ha dispuesto de beneficios tributarios para empresarios que empleen a quienes sean violentadas por medio de la ley 1257 para esos empresarios hay una reducción hasta el 200% en los impuestos y esta es una ley que normalmente los empresarios no conocen quienes estén en casos extremos de abuso físico y mental y que no denuncian por temor a estabilidad económica puede hacer uso de la casa refugio de la oficina de equidad de género de la gobernación de Santander la gobernación de Santander ofrecerá un concierto de Martina la peligrosa en el parque las cigarras esta noche bueno ya saben no violencia contra la mujer y llame a su mamá pídale perdón por el momento en que usted no fue obediente en que la gritó porque eso es una forma de violentar a la mamá a su esposa el día en que no le puso atención el día en que usted de pronto respondió feo eso es una forma de violencia pídale perdón por eso llámela hágale reconciliación y dígale te amo te quiero lo que quiera haga una cosa bonita vamos a ir para Ocaña este fin de semana ¿a qué? a esto al motopaseo de alto cilindraje Ocaña si usted tiene una moto de más de 500 centímetros cúbicos considerada de alto cilindraje inscríbase en Suzuki Motoriente porque el 28 y 29 de noviembre o sea sábado y domingo estaremos en Ocaña pero usted tiene que inscribirse previamente la salida será a las 10 de la mañana en Suzuki Motoriente las motos deben estar desde las 8 de la mañana en la carrera 27 con la avenida González Valencia 30 mil pesos en inscripción para que tenga derecho a ingresar a todos los eventos en Ocaña en este gran paseo motopaseo que es de alto cilindraje vamos con la nota 11 Santander es potencia en turismo Santander es uno de los departamentos que más ha crecido en cuanto a nivel turístico con la construcción de escenarios deportivos aunque falta más si aquí construyeran un motódromo una pista autódromo ya sea en Sabana de Torres donde nos la regalan el terreno para hacerlo donde Serpa no quiso aprobar el proyecto el gobernador Richard Aguilar tampoco se interesó a pesar de que le hablamos y esperemos que este gobernador Didier si no es que lo meten a la cárcel antes por todos los delitos que le están imputando y lo dejan gobernar pues que al menos se interese en hacer un motodromo para que haya más turismo en el departamento de Santander que Santander se convierta en la vitrina de innovación en materia de turismo es el objetivo de la tercera versión de Innovatour el reto que nos hemos propuesto es que para el año entrante desarrollemos en el marco de Innovatour la Feria Nacional de Innovación en Turismo y los Premios Nacionales de Innovación en Turismo con los que esperamos consolidar a Santander como la región donde nacen las ideas las transformaciones y las innovaciones en la industria del turismo para Colombia y para el mundo El crecimiento de Santander en turismo en comparación a los demás departamentos del país fue de 17.6% lo que le convierte en un modelo de avance en este segmento de la economía Santander venía en decrecimiento y vuelve a tomar fuerza se le ve nuevo empuje se le ve nuevo nuevo brío a Santander uno entra ahorita con nuevas cosas que está presentando productos nuevos en el segmento de vacacional como el segmento como temas de bodas como unos productos nuevos desde el punto de vista de aventura unos productos nuevos para naturaleza para las agremiaciones este es el momento de unir esfuerzos e impulsar el turismo en Santander y aquí es donde los empresarios ya están manifestando la necesidad de un articulador un articulador que los invite que los convoque y que extraiga a ellos las necesidades puntuales para su desarrollo y su fortalecimiento ahí está el papel del gremio con el clúster de las empresas del entretenimiento que van a fortalecer a partir de la identidad todo el tema del turismo así las cosas durante todo el día en el auditorio de Neomundo se llevará a cabo este tercer foro nacional de innovación y turismo en el transporte ilegal sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido en el terminal despachamos vehículos que cumple con los requisitos exigidos por el código nacional de tránsito terrestre sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado antes de irnos yo los invito para que mañana nos veamos yo voy a ir a almorzar nuevamente a llanerada.com en la carrera 35 yendo hacia cabecera después del parque San Pío antes de llegar al semáforo a mano izquierda está llanerada.com para que usted disfrute de la deliciosa carne de chigüiro hay parrilladas hay chigüiro hay mamona hay parrillada mixta hay chorizo rellena carne oleada tiene pescados también hay sopas hay jugos naturales todo en llanerada.com y si usted se va de paseo este domingo para la mesa de los santos al mercado campesino en los locales A1 y A3 perdón A2 y A3 junto a la panadería de pan campesino Santander ahí está llanerada.com vamos mañana a almorzar rico allá en llanerada.com señoras y señores gracias por atendernos no se los voy a inscribirse si tiene una moto de alto cilindraje de cualquier marca pero que sea de 500 centímetros hacia arriba para ir al motopaseo a Ocaña bendiciones feliz noche saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira